Está finalizando el partido entre Colón vs Racing Pues esta es la primera división de Argentina Es el partido que se jugó en la primera fase de jornada 23-27 Y el resultado por ahora está 3-0 a favor de Racing que le está ganando a Colón Pues el próximo partido de Racing será ante San Martín de Tucumán por la Copa de Argentina Por la segunda fase de 32 este miércoles 5 Aquí claramente se ve que el primer gol entre ya los minutos El segundo gol para Racing es la 0 y el segundo gol a los menos 29 del juego Aproximable 12-0 y el tercer gol a los menos 30-7 del juego Pues así estaría ganando Racing 13-0 Vamos a ver los stages del partido que han estado superior a Colón Vamos a ver, aquí claramente se ve que estado de recombro superior Racing con 51% y el recombro a 41% La tabla de fusiones Racing 3 con sus 30 puntos y colón a sus 24 puntos Vamos a ver, aquí está el próximo video que voy a hacer Y bendiciones para ti Si no quieres perder, tengo un video mío Ya se tiene que suscribirte a mi canal Y activar la campanita de identificaciones Y después conmigo no te deseas No te deseas ¡Suscríbete a mi canal! 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 Gracias.